Y este es uno de los sitios que vengo por la noche para ver a mis amigos. Voy a presentar a otra amiga muy importante para mí, que vive aquí, Sofía Butela. Estas dos son mi familia de aquí. Y nada, pues, os dejo que nos vamos a tomar unos vinillos más y a seguir la fiesta. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!